El kilómetro cero de miles de nuevas historias, Coskin Rock 2024, 10 y 11 de febrero, Babasónicos, Pándalos Chilos, Conociendo Rusia, El Cuelgue, Silvestre y la Naranja, El Zar, Nafta, 1915, Isla de Caras, Coino Yocan y muchos más. Anticipadas ya a la venta con BBVA, tres cuotas sin interés. Más info en coskinrock.net, Coskin Rock 2024, y Latido de Montaña. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar